¿Por qué todos deberíamos ver Parásitos? Una historia aparentemente sencilla, un joven sin trabajo y su familia toman un especial interés en una familia adinerada y consiguen adentrarse en las vidas de esa familia tras un inesperado incidente que les une para siempre. Como premisa está muy bien, pero ¿qué ha tenido Parásitos para convencer a ese público tan difícil? Parásitos ha conseguido captar la atención del público sin una agresiva promoción previa. Competía con una cinta como Joker, de la que se ha contado cada detalle desde que comenzó a escribirse el guión. Sin embargo, es una película extranjera, en un idioma que no es el inglés y que no está orientada a las masas. Aún así, ha logrado captar la atención del público. A la academia le gusta mucho el thriller y las historias que te dejan pegado en la butaca sin aliento. Y Parásitos es una obra maestra del género, pasa de la comedia más negra al horror sin que casi te des cuenta. Además, te puedes identificar con sus protagonistas. Sí, son surcoreanos y no hablan nuestro idioma, pero las aventuras y las desaventuras que viven a lo largo de la cinta hacen que te identifiques con ellos casi sin quererlo. Una familia en lo más bajo de la sociedad con personajes muy diferenciados pero que actúan unidos y a los que podrías encontrarte en cualquier esquina da igual la ciudad. Además, esconde una profunda crítica social. Sí, la temática es absurda a ratos, pero Parásitos contiene una profunda crítica social entre sus líneas. Lo que viven los Kim, la familia protagonista, lo sufren a diario en todo el mundo. Millones de familias que tienen que sobrevivir día a día como pueden, sin la posibilidad de pensar en un futuro que no sea el de hoy. La pobreza no es una broma y probablemente la estén viviendo personas más cercanas a ti de lo que crees. Además, el factor sorpresa está garantizado. Si hay algo a lo que todo director de cine aspira es a sorprender al espectador y dejarle boquiabierto. Parásitos lo ha conseguido. Además, hemos dicho que se trata de un thriller que juega con el terror, pero también es muy divertida y absurdamente divertida. Conseguir los premios no es garantía de nada, pero cuando las voces son unánimes en todas las ceremonias, por algo será. El hype es real, pero con razones de sobra. No solo se han hecho cuatro premios Oscar, sino que también ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera, un premio SAG para el elenco protagonista, premios a la excelencia de la producción, a su director, entre otros. Por todo esto y mucho más, no puedes dejar de ver Parásitos. Parásitos.